con 433 votos a favor y una sola abstención la ley federal de remuneraciones de servidores públicos que establece la reducción del salario burócratas fue aprobada es la ley con la que se quiere regular sueldos aguinaldos y bonos de los funcionarios y prohibir que cualquier funcionario gane más que el presidente de la república gane más de 108 mil pesos mensuales hay que recordar que en noviembre 2011 esta ley fue aprobada en el senado por eso ya se envió al ejecutivo para que la publique en el diario oficial de la federación con con las modificaciones imagen noticias con ciro gómez leiva lunes a viernes 10 30 pm participa en imagen televisión